El mensaje de nuestro invitado especial, el Dr. Gabriel Cuadri de la Torre. Muchas gracias, buenas noches. Y antes que nada déjenme decirles que como chilango, como habitante nacido en el Distrito Federal, me siento cada vez que veo a Tijuana muy honrado, muy entusiasmado, sorprendido del México que está evoluyendo, que está en evitación acá, en este rincón, en esta esquina de nuestro país. Que más que una esquina hay un rincón, me parece que es una punta de lanza. Es la cabeza de un nuevo México que está surgiendo, que está emergiendo, que lo acabamos de ver ahora, con los jóvenes emprendedores, con los jóvenes creadores, que están dando carne, contenido, sentido y proyecto a Baja California, a Tijuana y a México.